Música 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 Buenas tardes oye me acaban de decir de que hay gente de honduras gracias por estar con nosotros de guatemala de colombia bueno niñatel chiseliver ella viene de allá del chorizo, la ciudad del chorizo si uno se hace el examen ahora, ¿cuándo es el domano? mañana la parmada bueno, vamos, vámonos aquí se quedan ya con la buena música fuerte el aplauso para Don Tito Mina grande tu vas, tu vas ta ta honduras ya ¡Suscríbete! 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 a mi no me gustan a nadie a las babosadas yo quiero ver si de veras es familia de Tito, mira si no, mi hija me metió en alto coljebre quiero ver hoy lo voy a poner como una canción bien grequeada a ver si le hace huevo la silbada la silbada la silbada la silbada hoy si mirenlo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete! 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 ¡Guatemala! ¡México! ¡Paysar! ¡Bismic colleagues from Nicaragua! No, no. 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 No, no.